¡Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Como una bruma que va envolviendo todo Como una bruma que va velando el rostro Como una niebla que empaña la mirada Como una niebla que borra cercanía Es la nostalgia que se apodera de mí Es tu recuerdo que no ha querido partir Es la nostalgia que va nublando mi andar Es la certeza que nunca más volverá ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres!